hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima agua fresca de tamarindo espero que les guste miren los ingredientes que vamos a necesitar tres cuartos de taza de azúcar yo estoy utilizando esta que dice orgánica azúcar y la compré en cosco y me costó 7.99 y son 10 libras 4 kilos con 54 gramos espero que si les gusta ahí la pueden encontrar en la tienda cosco también tengo aquí hielo esto va a ser al gusto el hielo como ustedes quieran algo que les quería mencionar es de este concentrado de tamarindo en caso de que ustedes lo quieran para vender comprense un concentrado de este para que le pongan a su vitrolero grande le va a dar tanto como sabor tanto como color bonito cafezoso aquí en la cajita de informaciones voy a dejar las medidas para un vitrolero grande y también para esta jarra familiar nada más de un galón ok más o menos tres litros y pues nada ahora sí espero que les guste cómo va a quedar esta riquísima agua fresca y la preparen para su familia ya saben su amiga carmen que las quiere un montón comenzamos aquí en la área del zinc miren tengo este traste muy bien lavadito esta bandeja o bowl como ustedes lo conozcan y lo primero que voy a hacer voy a agregar aquí el tamarindo así como ven que lo hice y con nuestras manos bien limpiecitas vamos a comenzar a hacer esto miren fíjense bien este proceso yo lo tengo ya aquí mismo en el canal para jarabe de tamarindo súper súper fácil esto me encanta me encanta a mí no me gusta poner a hervir primero los tamarindos porque para el jarabe si se necesita hervir con azúcar y todo para raspados pero cuando lo quiero nada más para agua fresca yo lo hago tal y como me enseñó mi mamá cuando ella lo hacía para el tianguis miren ella solamente lo ponía a remojar una noche antes y miren ahorita van a ver lo fácil lo fácil que es sacar toda 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 su pulpa muchas personas lo irven y se les hace bien difícil después pasarlo por un colador para sacar esta pulpa miren de esta manera es bien súper súper fácil ahora lo que ven que estoy haciendo agarre tantita agua del galón y le puse aquí y de esta forma miren para que me deje sacar mucho más bien su pulpa miren qué bien miren ok ahora lo que voy a hacer voy a pasar por por un colador eso es lo que me encanta miren que cuando lo remojamos es súper súper fácil remojarlo toda la noche o mínimo unas tres horas pero lo mejor lo mejor es toda la noche miren sale la semilla totalmente en este bol más pequeño voy a pasar así miren así como ven que estoy haciendo y nada más tenemos el puro concentrado de tamarindo bueno pues vamos a comenzar agregando el azúcar y una vez que ya agregamos el azúcar vamos a batir muy pero muy bien y vamos a agregar el concentrado miren que tenemos muy bien extraído su pulpa así miren si a ti te interesa para vender el agua fresca de tamarindo quiero que mires le voy a poner muy poquitito concentrado para que mires como qué color es miren es un café muy intenso para un vitrolero grande cuando yo hago los galones grandes yo le pongo dos taponcitos de este miren quiero que vean aquí así miren miren el color que le da miren un cafezoso súper súper bonito miren no sé si la cámara le hace justicia a este color hermoso para que ustedes si la quieren para vender pues consigan ese concentrado de la marca daiman está súper súper delicioso también les quiero decir que los concentrados miren amigas algo que les quería enseñar que estoy como niña con juguete nuevo estos concentrados también no estoy segura si los hay de tamarindo pero estos concentrados también se los recomiendo ya sean para paletas para nieve para hielitos boles para lo que ustedes quieran y los pueden encontrar en la dulcería la bonita aquí en la pantalla está apareciendo la dirección donde ustedes pueden comprar estos concentrados que también son una delicia bueno pues una vez que el agua ya está lista miren vamos a servirla aquí en el vaso miren nomás realmente deliciosa y pues nada amigas y amigos espero que les haya gustado como preparé esta riquísima agua fresca de tamarindo quiero mandarle saludos a la persona que le dijo a mi hija por snapchat que le dijera a su mamá que le que hiciera la agua fresca de tamarindo amiga pues ya la hice espero que les guste aprovecho para dejarles saber que mi hija daniela escalera también hace vídeos apenas va comenzando poco a poquito así que te invito a que vayas a su canal y te suscribas si aún no lo estás ella sube vídeos de maquillaje de blogs y pronto va a comenzar a hacer ejercicio o más bien ejercicio ya hace pero los va a hacer en vídeos así que te invito que pases por ahí yo sé que lo que quieren es que pare de hablar y que pruebe esta riquísima agua fresca de tamarindo y pues vamos a probar esta riquísima agua fresca de tamarindo que te sacaron de tu tienda favorita no te preocupes tómate una agua fresca de tamarindo qué delicia ay no pero qué delicia ese acidito de tamarindo que me encanta me encanta así como hidratado le da un sabor único espectacular si tú vendes aguas frescas aprovecha y ala así verás que te encantará y tus clientes la amarán si tú no te preocupes porque te sacaron de tu tienda favorita no te preocupes total tiendas hay muchas a poco no amigas otro trajito a salud de la persona que me sacó de la tienda porque no ay no 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 díganme a poco no miren ay no 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 súper súper deliciosa realmente miren nomás me la podría acabar aquí mismo pues nada amigas y amigos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final gracias por todas sus bendiciones por todos sus comentarios sobre todo en los últimos videos muchísimas muchísimas gracias ustedes saben a lo que me refiero ni modos así es la vida y tenemos que continuar si te gustó este video regálame un like suscríbete si aún no lo estás y lo más beneficioso para nuestro canal es que compartas el video para que otras personas puedan ver mis videos y les llegue la notificación cada vez que yo subo videos ok pues nada mis amores muchísimas gracias les mando un mega abrazo gracias de todo corazón por verme y apoyarme ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón